a medida que avanza el mundial son más las voces que se felicitan por su capacidad para unir a los pueblos en especial a los latinoamericanos para la socióloga teresa lobo es un acercamiento que ni gobiernos ni diplomáticos podían prever hay una aproximación hay un acercamiento de los latinoamericanos y el brasil se incluye en estos latinoamericanos como nunca jamás se ha incluido el pueblo brasileño y los latinoamericanos que acá están están mandando un mensaje a sus países que los de la diplomacia aprovechen eso clima y que hago una cosa más seria de que tienen hecho hasta ahora en términos de latinoamérica el cónsul de chile en río de janeiro samuel oza cree que el mundial está acelerando una globalización regional que puede acabar con una larga tradición de desconocimiento mutuo va a servir de todas maneras para que los nuestros pueblos se conozcan tengan un mayor relacionamiento ya sea la parte deportiva la parte turística en la cultural porque este es un ir y venir de los de ambos lados y estoy totalmente seguro de que así va a ser aparte de la parte deportiva y que espero que sea un latinoamericano que gane el mundial en las calles los seguidores llegados de todo el continente hablan de estar viviendo un momento excepcional las rivalidades son en el terreno de juego en la calle todo es alegría mucha mucho contacto mucha alegría y mucha risa en fin hemos disfrutado enormemente esta con fraternidad del pueblo latino americano en este mundial el corazón va a quedar grabado lo que es brasil lo que es la gente lo que es la convivencia la alegría y eso no lo pierda uno nunca al contrario le da una vida a gente con contra as pessoas no metro todo mundo conversa todo mundo que ayuda todo mundo que avisar que explicar todo en tanto achando ótimo está sendo un evento para realmente reunir todo mundo la verdad que andamos re tranquilas acá caminando la gente solidaria nos saluda se acerca nos hemos sacado fotos con independencia de que selección alce la copa en la final la socióloga teresa lobo cree que en este mundial va a ganar la latinoamericanidad un viejo concepto que el fútbol quizás sin pretenderlo ha llenado de contenido